Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzualinos. Bueno Juanca, hace tiempo que no lo teníamos como invitado a Arubín. Un gusto que te acabamos señor Jorge Lozano. Igualmente. Me parece que empecemos a hablar del tema de esta semana. Un documento, en donde ya es un tema que se está hablando también en otros ámbitos, pero es un documento que ha dado la Iglesia, la Pastoral Social, hablando del juego en general, pero haciendo foco también en el juego en caso de chicos. Sí. ¿Qué nos puede decir? Es una preocupación que venimos teniendo hace rato. La peculiaridad de este documento es que ha sido hecho de una manera federal. porque se ha pedido colaboración a todas las pastorales sociales de las provincias y se ha ido volcando en un mismo texto una preocupación común. y que tiene que ver con el fácil acceso a las plataformas de juego a través del teléfono celular, de una tablet, de algún instrumento que a los padres a veces pasa desapercibido. E incluso a los mismos docentes, porque varios de los espacios donde los chicos se reúnen para hacer algunas apuestas es la escuela. Sí. Incluso hay escuelas en donde han podido programar para que no puedan entrar a determinadas páginas. porque ellos podían ver dónde entraban con el wifi de la escuela. Claro. Y eran ese tipo de páginas. Ahora, una parte es el wifi, otra parte es la tarjeta con dinero que les permite jugar. Claro. Sí. En este caso no es tarjeta, sino por lo que se llama mercado pago o algún tipo de cosas. Sí, porque algunos chicos tienen una tarjeta para algún consumo mínimo que hacen en la escuela, comprar algo para la merienda o algún gasto del transporte. Y a veces ese tipo de acceso a billetera electrónica es lo que permite también acceder a este tipo de plataformas de juego. Lo que nos decían quienes ven este tema más especialista es que hay una diferencia de paridad a la hora del juego. Porque se manejan con logaritmos que crean adicciones. Es decir, no es un juego con reglas leales. Exacto. Entonces ya saben, ya no es solo el ganar trae adicción, sino nos decían la espera de ganar también trae la adrenalina necesaria. Sí, porque es distinto a los juegos en que habitualmente veíamos a los chicos entrar para algún tipo de combate o de destreza futbolística. Cuando se trata de apuestas de dinero es muy riesgoso y estamos ahí en un terreno muy difícil de poder manejar y de poder acompañar. Porque se trata de que quienes, todos, desde los más pequeños a los más grandes, gocemos de libertad. Y si nos condicionan en nuestras conductas, ya no estamos siendo libres. Usted sabe que se están dando una paradoja. Por ejemplo, un chico no podría entrar nunca a un casino. No podría entrar. Pero sí puede jugar a través de las redes. Pero el casino sí puede entrar en su vida. Puede entrar en su teléfono. Claro, claro. Es así. Sí, sí. Ahora, ¿cómo, de alguna forma, yo creo que la sociedad, no sé, tendrá que poner límites? Yo no sé si puede haber una especie de paraguas que imposibilite que entre determinadas... Nos explicaban ayer cuál es el problema. Te impiden tal dirección. Al otro día tiene otro nombre, y al otro día tiene otro nombre, y al otro día tiene otro nombre. No es tan fácil. Yo creo que hay que trabajar en la prevención de las personas que están en riesgo de adicción. Charlar de esto en la escuela, en la familia, para dar también herramientas para que los chicos se cuiden. Y para que no accedan a este tipo de propuestas. Y por otro lado, a nivel de la legislación nacional, ver cómo limitar la promoción y propagandas de este tipo de agencias de juegos, muchas veces también vinculadas al lavado de dinero y a otro tipo de negocios ilícitos. Pero que habría que poner algunos límites para evitar que haya una promoción tan importante de este tipo de actividades. Hay problemas también, Monseñor, porque hay chicos que reclutan a otros chicos y forman estos casinos que se van haciendo, y son todos manejados por chicos. Y el problema también se da más allá de las plataformas a las que puedan acceder en esto que usted menciona, en que se vinculan entre ellos y ya se desligan de plataformas. Y entonces ellos mismos apuestan dinero contante y sonante. Y generan entonces a partir de los mecanismos que se utilizan en algunas agencias de apuestas online para poder hacerlo dentro de su mismo grupo de amigos. En la nota del nuevo diario del sábado pasado que se refleja este tema, un especialista en Buenos Aires decía que chicos que deben 6, 7, 8 millones de pesos cuando su padre gana menos de un millón de pesos y que ya se están conociendo casos de suicidio. Es decir, la angustia es grande para un chico que ya no lo puede manejar esas deudas y se las van a cobrar. Sí, y además caen en circuitos también de extorsión para poder pagar ese dinero a través de préstamos para poder saldar que después se endeudan todavía más. ¿Y cuáles serían las señales de alerta, perdón Juan Carlos, para que los padres sepamos, es decir, qué evidencia? Porque muchas veces esto también se hace, los mismos chicos ocultan. Sí, a diferencia de las adicciones a sustancias que nos provocan en el organismo algún tipo de, quien se alcoholiza, uno se da cuenta porque es torpe al caminar, quien fuma algún tipo de marihuana o alguna otra sustancia en un cambio en la mirada, pero en este tipo de adicciones, sobre todo en niños y adolescentes, se produce una especie de aislamiento del resto del núcleo familiar. Es llamativo entonces, o hay que prestar atención, cuando el niño se encierra en su cuarto, cuando tiene menos actitudes lúdicas respecto de salir a jugar al fútbol, o encontrarse con amigos o compartir con la familia. Hay algunas conductas que pueden ayudar como termómetro para percibir algo en esta línea. Ahora, de alguna forma, monseñor, yo creo que también uno ve un estado un poco impotente. ¿Por qué? Si tienen la camiseta de River, que es la que yo veo, con una casa de apuestas, llamar a esas casas de apuestas, controlarles si han entrado niños, y una vez verificado, no hay otra. Es la única forma de pararlo. Yo creo que el poder político está muy lento, llamémoslo así, por no pensar mal. Y lamentablemente, algunas de estas agencias han colaborado en las campañas políticas. Entonces, están también algunos un poco ya condicionados y comprometidos por actividades que han realizado como compromisos previos. Entonces, es una especie de círculo vicioso que hay que empezar a desentrañar poniendo blanco sobre negro. Acá en la provincia, por ejemplo, se ha convocado, de parte del Estado, del Poder Ejecutivo, una mesa de trabajo para ir analizando esta problemática. Bueno, hay un paso proactivo para ver, desde el ámbito provincial al menos, de qué modo se pueden generar actitudes, tanto de prevención como de acompañamiento a quienes están siendo víctimas de algún tipo de adicción en esta línea. Usted sabe que cuando se trataba la ley de presupuesto, había precisamente una empresa tabacalera que no pagaba impuestos. La ley base. Entonces, uno se pregunta, ¿a qué se debe esto? Los lobbies llegan y están ahí, son parte del poder. Estaban todos los partidos apoyando esto, que no pagaran impuestos. Y después nos rasgamos la vestidura y hacemos campaña y ya no fumamos. Sí, sí, se sigue fumando. Lo que hoy se fuma a los 10 años, a los 12 años, y fuman las mujeres. Y quienes venden cigarrillos, dice poco ha variado el consumo, ha variado la gente mayor. Sí, sí, sí. Pero en eso hay que trabajar mucho porque, bueno, como mencionaba alguno de ustedes recién, uno plantea un escenario, empieza a solucionar el problema y después son mutaciones que hacen con otros nombres de fantasía, con otras actividades. Bueno, acá hay gente pensando en esto porque estamos hablando de miles de millones todo el día. Sí, son fortunas. Por un lado es un estado que se mueve lento y por otro lado gente muy rápida combatiendose. Sí, sí, sí. Ahora, la lentitud a veces es producto de la torpeza y otras de la complicidad. Estoy de acuerdo. Entonces hay que alentar la torpeza para que se pueda desarrollar con mayor creatividad y eficacia y hay que denunciar la complicidad. Cambiamos de tema, pero no tal vez de ámbito, porque seguimos hablando de lo que viene a través de nuestro teléfono a nuestra casa. Uno de los temas que a todos al menos ocupa y preocupa es lo que viene con la inteligencia artificial. Y apasiona también. Y apasiona. Va a haber adelantos tremendos en medicina, seguramente. Va a haber profesiones que van a quedar de lado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo con esta ambivalencia, por un lado, de una gran potencialidad de desarrollo, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, en las afecciones de la piel, en algunos de estos ámbitos en los cuales se puede llegar más rápido y con mayor precisión a un diagnóstico. Esto es algo fantástico. O el poder ordenar el tránsito en una ciudad. O el poder tener mayores controles de algún tipo de actividad delictiva. Pero a su vez también hay que ver cómo organizamos la sociedad para que se destaque y siga siendo un valor el trabajo. Veía ayer, me compartían un artículo de una empresa en la India, proveedora de sistemas electrónicos, que había despedido al 90% de sus trabajadores. Y que con el 10%, capacitándolos mejor, y en la utilización de máquinas, se habían podido comenzar a desarrollar la misma tarea en forma más rápida y en forma más económica. Entonces, acá tenemos que preguntarnos, ¿la economía se mueve por la eficiencia y por la rentabilidad o por la organización de la sociedad? Bueno, depende de cómo nos organicemos, la mitad de la humanidad está de más. Sí, el problema es que después tienen que competir. Entonces, se compite con esa empresa de India con costos mucho más bajos, con otras empresas que es imposible. Sí, por eso. También hay que competir con algunas fábricas chinas que ponen presos tratados como esclavos para procesar el atún. Entonces, ¿vamos a competir esclavizando o vamos a competir liberando? Porque también en esto, cuando aceptamos las reglas de juego, son las que vemos también en otros. Si quienes pueden competir y tener más rentabilidad lo hacen a costa del delito y de la opresión, bueno, yo con eso no quiero competir, prefiero buscar otro tipo de actividad. Y esto realmente es un tema, por eso charlábamos recién, de la importancia de ver qué marco ético nos damos como sociedad. Porque esto no depende solamente del dinero que gobierna, sino de la política que organiza la sociedad. Si no, cerramos los parlamentos y dejamos lugar a que directamente los CEOs de las empresas organizen el mundo. Siempre he estado en todo lo que tiene que ver con la pastoral y con los temas sociales, incluso como referente a nivel nacional. Y hay un tema que lamentablemente se va agravando a pasar los años, que es la pobreza. ¿Es difícil hablar de pobreza para el sector político? A veces para la oposición es más fácil que para el oficialismo y para los, en este momento en concreto, para los oficialismos, tanto nacionales como provinciales, no es tan complicado porque, tranquilamente pueden decir, es envión de lo que venía ya desde antes, lo cual es cierto. Y también debemos decir que la cuestión de la pobreza es como una especie de tobogán que se viene profundizando desde la crisis del 2001 en torno a la salida de la convertibilidad, aunque también durante la convertibilidad había situaciones de escasez de trabajo y un desmantelamiento de parte de la industria nacional. Y de hecho, en estos últimos años, la pobreza lamentablemente ha ido creciendo, la indigencia y la pérdida de puestos de trabajo. Porque una cuestión es la cuestión económica. Pero muchas veces no solo el problema de la cuestión económica, es salirse de un sistema. Es decir, son chicos que quizás no están bien alimentados para poder después estudiar correctamente o que no pueden entender después lo que van a escribir porque le han faltado elementos. O se pierde el hábito del trabajo. Es una poca cosa. Sí, sí. Miren, a mí no me gusta citar frases o dichos de presidentes, pero el presidente actual de la Nación ha estado en la puerta de la casa natal de Sarmiento y ha hecho un diagnóstico muy preocupante respecto de la educación, la necesidad de alfabetización. Y en uno de los pasajes de su presentación, él decía, un niño que tiene hambre no puede estudiar. Y si no puede estudiar, no puede trabajar, no puede progresar. Y eso es realmente así. Cuando vemos la pobreza, la tenemos que ver en un sentido multidimensional, no solo en cuanto al ingreso en el hogar, sino lo que esto implica también como carencia de otros derechos, el acceso a la salud, el acceso a una alimentación adecuada y lo que implica en los primeros años de vida el desarrollo de algunas cualidades físicas que si no se despliegan después no se pueden alcanzar más durante toda la vida. Entonces, estamos hablando no solo de una falta de acceso a los derechos actuales, sino también un compromiso de los derechos laborales a futuro. Y no solo de una falta de acceso a la salud. Pareciera que quien está a favor de este sistema de gobierno o de este gobierno es un sector. Y quien opina en contra o opina en algo diferente pasa a ser un opositor. Entre otros, el Papa y la Iglesia Católica. Bueno, yo estoy muy tranquilo con mi conciencia porque siempre que nosotros señalamos algo lo hacemos como queriendo hacer un aporte al bien común y para la búsqueda de políticas públicas que mejoren la situación. Nosotros desde la Pastoral Social hemos hecho declaraciones muy fuertes acerca del avance del narcotráfico en las distintas gestiones políticas que hubo. Y no lo hacíamos para que tomáramos un partido político, sino para que se pudieran generar políticas públicas que ayudaran a combatir el narcotráfico y liberar del consumo de drogas. Bueno, eso en algunas gestiones de gobierno a mí me ha tocado experimentar algún enojo o que me retaran o me llamaran la atención a través de algún programa periodístico. Pero porque algo no le caiga bien a otro no podemos dejar de decir la verdad, lo que vemos y tratar de que esa verdad no sea para decir a quién hay que votar. Pues no podemos nosotros entrar en esa dinámica sino para ver qué es lo que nos está preocupando respecto de la sociedad y los más débiles que son los niños, las personas vulnerables y aquellos que necesitan una asistencia más directa de parte del Estado y la sociedad. ¿Cómo ve a San Juan en ese tema? ¿Cómo, perdón? A San Juan, ¿cómo lo ve en ese tema? ¿Habló de narcotráfico? ¿Habló de ese tipo de cuestiones? Bueno, nosotros hemos hecho tanto con la gestión anterior del gobernador NIAC también como en esta el señalar cuáles son las preocupaciones que tenemos los puntos más débiles que encontramos y hemos encontrado tanto en la gestión anterior como en esta buen nivel de diálogo. Yo no he sentido puertas que se cerraran o enojos al plantear alguna necesidad al contrario. Hemos tenido y hay muy buen nivel de diálogo como para poder señalar las preocupaciones que tenemos y ver en el sentido de la construcción del poder aportar elementos para una mejor gestión de gobierno. ¿Usted sabe cuál es la causa en el mundo de mayor cantidad de decesos entre chicos jóvenes? El otro día escuchaba un informe que es realmente preocupante. Es el suicidio. Y esto creo que merece una reflexión bastante profunda. Nosotros estamos trabajando ya desde hace unos años tanto en el ámbito educativo como con algunos profesionales de la salud. De esto también hemos hablado con la gestión anterior del gobierno. Hemos hecho a través de la Universidad Católica algunas investigaciones acerca de cuáles son los departamentos más vulnerables en los que se ha producido mayor cantidad de suicidio adolescente o juvenil. Y estamos trabajando en campañas de concientización y en ver cómo, al menos en las comunidades educativas que dependen de nosotros poder tener algún tipo de conductas o propuestas de conductas positivas. Aparentemente es un fenómeno mundial, ¿no? Sí, sí. Es un fenómeno mundial. De España creo que los datos concretos son que es la principal causa. Incluso mayor que los accidentes. Más que los accidentes. Bueno, es que hay sociedades en las cuales el valor de la vida va también cambiando respecto del lugar que ocupa en una sociedad o en una familia, ¿no? Así que en esto me parece que lo tenemos que ver como una cuestión de salud mental, salud social, pero también como una cuestión cultural. Y un vacío espiritual también. Sí, sí, sí. Muchas veces se dice que más importante que hablar es escuchar en estos casos. Y ahora el escuchar como que no está muy difundido. Siempre quiere dar sus discursos. Sí. Bueno, nosotros estamos desde la iglesia, ya en el año 2000, cuando Bergoglio era obispo de Buenos Aires, hicimos algo, entre comillas, novedoso en ese tiempo, que era instituir en muchas parroquias lo que llamábamos el servicio de la escucha. disponer de gente que escuche al que quiera venir a conversar, a plantear una inquietud, una especie de orientación acerca de cómo acudir, no para tener una terapia psicológica de segunda, sino para ver cómo acompañar. Y a partir del diálogo ver si la persona necesita terapia, dónde puede ir, si necesita trabajo, bolsas de trabajo, si lo que necesita es algún tipo de mediación familiar, ver cómo acompañar, o es simplemente un corazón que se abra y que le pueda escuchar. En la Catedral, de lunes a viernes, tenemos este servicio de la escucha todas las tardes. Hay otro tema que es preocupante. Todos los años en las grandes capitales, París concretamente, un vecino empieza a sentir olores y es algún viejito que vive solo y se murió. Aparentemente, en los países más desarrollados, comienza... La familia tiene menos de tres componentes por familia, o sea que no generan entre dos personas un hijo. A su vez, la gente de menores recursos tiene muchos más. Es como que se está generando un mundo de pobres por un lado y un mundo de ricos concentrados. ¿Cómo ve la Iglesia este fenómeno? Que es preocupante para algunos sectores de la población. El Papa ha expresado hace menos de dos meses en una convocatoria al jubileo para el año próximo, en uno de sus párrafos habla de lo que él llama un invierno demográfico en Europa, donde señala justamente estas situaciones de poca natalidad y un envejecimiento de la población. Yo lo he visto las veces que me ha tocado ir a Roma o que he tenido que ir a España por algunas actividades de la Iglesia, que uno ve mucha gente mayor y muy pocos niños. Y en lugar de niños, mascotas. Entonces hay restaurantes, bares, donde está prohibido ingresar con niños, pero se puede ingresar con mascotas. Es como que ha ido cambiando el modo vincular y por eso hay también un crecimiento de la experiencia de soledad. Esto que comentabas hace un rato, ¿no? En ciudades grandes se multiplican la edificación de monoambientes y no de departamentos con un par de habitaciones, porque hay más tendencia a vivir solos. Aparte, está cambiando lo que llamábamos las pirámides poblacionales ahora es casi un rectángulo. Y se dice que hay mayores, son más los mayores de 65 que los menores de 15. Este es un fenómeno que va a impactar en la economía, en la jubilación, en todo. Y hasta ahora yo escucho solamente problemas de hotelería. Digamos, ¿dónde mandamos esa cantidad de viejos que sigue creciendo? Y este es otro fenómeno para estudiarlo, ¿no? Si no se le da una ubicación social también a un hombre que hoy vive 20 años después de jubilarse, va a ser otro problema grave. Sí. Y hay que replantear el tipo de actividad. No se trata de pensar que una persona cuando se jubile no tiene más actividad. Lo que antes se llamaba malamente la clase pasiva, como si fuera un momento en el que uno ya no tiene más actividad, sino ver cómo recrear también otro tipo de servicios a la sociedad. Hay personas que después de jubilarse tienen una capacidad intelectual, de desarrollo, de trabajo muy, muy importante. O en mano de obra calificada. De la escucha, el dar consejos. O quiere divertirse, que quizás no lo pudo hacer tanto en época de trabajo. O en mano de obra calificada, porque tiene más experiencia y mayor concentración de conocimiento. Sí, sí. O poder leer cuentos a los niños en las escuelas, o poder ocupar un rol de consejería, de dar asesorías, tanto en cuestiones espirituales como en cuestiones laborales. Me parece que hay que ir pensando una sociedad donde brinde mayor espacio para las actividades, las personas que van dejando la actividad laboral. Usted habló de clase pasiva, pero lo refería al jubilado. Pero hoy se está dando también un fenómeno de sociedad pasiva frente a un televisor o frente a un teléfono, donde ya todo el mundo está hecho para ser así, pasivos. Sí, sí. Es reenviar los mensajitos que nos llegan, no crearlos. Sí. Bueno, pero ahí también depende de cómo logremos a través... Bueno, este espacio, por ejemplo, es muy bueno porque nos hace hablar de esto a quienes nos están mirando desde sus casas. Les ayuda también a tener una participación en el diálogo. Seguramente algunos dirán, yo estoy de acuerdo con esta cosa, yo no estoy de acuerdo con aquella. Y también es importante que podamos promover ejercicios y actividades saludables en torno al poder salir a caminar o ir a practicar algún deporte con otros. Monseñor, no sé si le va a caer bien esta pregunta o no, pero yo observo una falta de liderazgos fuertes en esta sociedad, e incluyo la Iglesia Católica incluso, como que ha perdido parte de su fuerza en el mundo. Estoy hablando. ¿Cómo lo ve usted este tema? Bueno, la cuestión de los liderazgos es una cuestión muy preocupante. Tal vez no quisiera ser anacrónico, pero no estamos en la década del 60, donde había liderazgos muy importantes, más allá de las posturas ideológicas, pero eran liderazgos sólidos y en posturas espirituales e ideológicas muy trabajadas. Muy sí, es así. Y que uno podía decir, esta persona me puede gustar o no, pero no improvisa su vida, he ido ocupando para llegar a esto. Hoy los liderazgos son más efímeros y más fugaces, más fugaces, ¿no? Y que ocupan tiempos más acotados y también, diría, más acomodaticios también. Y acotados a algunos espacios, porque por ahí quien es líder en el ámbito musical no lo es después en el ámbito ético. Quien lo es en el ámbito deportivo no lo es en el ámbito de los negocios. Falta una especie como de liderazgo más integral de distintas facetas, ¿no? O son líderes de las redes sociales por algún tiempo con los likes y luego se cae. Yo veo, uno puede tener un programa de televisión, estar toda la noche acá, pero aparece una señora, un señor y tienen cinco millones de likes. Sí. Y parece que la verdad no depende de que sea cierta, sino de cuántos likes tiene. Sí. Y esto se está dando también. Sí, pero también miremos esto, los likes son fugaces porque están hoy, tal vez mañana y después ya buscaron otros espacios donde poner el like, ¿no? Así que en esto me parece que también depende de las opciones de vida que cada uno de nosotros tome, esos liderazgos serán más consolidados, más permanentes en el tiempo o también cambiantes por poco tiempo, ¿no? Habría cientos de preguntas, pero estamos llegando al final, Juanca. Bueno, hablábamos un poco al final del bloque anterior de cómo va cambiando el eje sin entrar en una valoración, pero en general se está cambiando como eje de poder desarrollarse en todo sentido la familia para ser la persona. ¿Cómo lo ve? Bueno, hay un proceso de individuación mayor a nivel global. Sí. Donde... Y esto tiene que ver con algo que mencionabas recién, con el deterioro que se viene dando, por decir algún momento desde el mayo francés, del deterioro de las instituciones. Se valora una enfermera, un médico, pero no el hospital, no la salud pública. Se valora este docente, pero no la institución educativa. Y en este sentido hay, me parece, una sobrevaloración de actividades o actitudes personales por sobre lo que es el bien que la institución hospitalaria realiza, más allá de la bondad, sin duda importantísima, de cada uno de los sujetos que la componen. Y en esto nos pasa también a la iglesia. Se valora mucho, y bienvenido sea, toda la obra de caridad que hizo la madre Teresa de Calcuta. Y es un emblema. Pero gracias a Dios hay miles de personas que tienen esta actitud y actividad solidaria de servicio, no solo en la iglesia católica, en otros espacios también. Bien, entonces, yo lo que sí veo es eso, que hay un acento en la individuación por encima del acento de las instituciones, que en el fondo son las que permanecen y las que nos ayudan y sostienen a los más frágiles. Este domingo vamos a tener un ejemplo. ¿Cuál es la identidad nuestra como argentino? Bueno, seguramente, si triunfa el equipo argentino, vamos a festejar todo. Pero no nos olvidemos que los visitantes no pueden entrar a ver un partido en ninguna cancha. Y esto es muy triste como país. Sí, porque nos hemos ido deteriorando en los vínculos sociales y en la aceptación a quienes piensan distinto. Y eso que se da en un estadio de fútbol, que en algunos lugares, en otros no, pero que en algunos hace que, por razones de prevención, no puedan entrar hinchadas del equipo visitante, bueno, eso se traslada después también al ámbito de lo público, y vemos cómo se destratan quienes piensan o tienen posturas políticas distintas. O se vota más en contra que a favor. Que a favor, sí. Se vota más en contra que a favor. Bueno, yo creo que ha sido una charla que de algo va a servir para quien está del otro lado. Seguramente. A mí me ha servido mucho poder compartir y conversar con ustedes. Así que les agradezco la invitación y a todos los que nos han permitido entrar en sus casas.